Corone una vuelta y la multiplique Me hice millo y despues me quite Daré el mundial joven como Pelé Invicto me voy, ya tu sabes como andamos hoy La plaza y caballeros, fin dice La pampara, prendida Fuck you, tu no entiendes 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 Corone una vuelta secondo me No Cora, tu sabes cuantos roles A mi me llora, yo te llamo ahora Que tengo un cel pa lo cuero y otro pa la señora colone, te diste cuenta Tengo tres contables por una sola cuenta Vestido negro en toa las fiestas Yo fuera Michael, yo soy siete, fuera los ochenta Los llamantes que yo tengo son la lámpara Tengo un feeling mas prendido que la pampara Los billetes verdes, flow la mascara Si te falta salsa soy la tartara Se me peca, se me peca, se me pegan todavía El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby, desaloja, porque le di en Hawái y gritaba aloja Por now, por now, por now, por now, por now, por now, por now Por now, por now, por now, por now, por now, por now Yo soy un médico de extraterrestre, el mejor desde Santo Domingo De planeta Marte me mandaron par domingo, en el 2020 cante bingo Porque coroné con 10 millones que le quitamo a los gringos La Pampara un pal abusador, lo único que me falta en el garaje es un platillo jornador Todo lo que se mete en mi camino se derriba, a mí me disparan como un cohete voy pa'rriba Fuck you, tú no entiendes 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 Coronao, coronao, como narco traficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte El que me falta meter lo que hacen al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma a la maleta Y los bultos, es mecha, le he dicho A los demás los trato como si fuera un bicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuarto, es por el cuero no hemos oficio Pero es más manogra Y si nada logra, es porque te consumes las malditas de Magoia La cartera Louis Vuitton y la mochila Goya El pule bicho está escuchando a la paranoia Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, coronao, coronao Coronao, se lo meto por de lado Yeah, she fucking for the clout But it's a nut in her mouth Then I'm out, 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 50 holes, down south No, don't eat out, Malibu beach house No doosie, no poosie, she bad and she goosey I love me a groupie, I swam in a coochie In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bust a nut one time, then I mouth, out, out MK47 make a nigga do bachata Eating quesadilla, fucking on his baby mama Ran out of drugs, flew the plug out from Uganda Street nigga, I bust a 740 dollars Street nigga, I don't fuck a bitch with no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos el martes Tienen esperanza This is the fucking remix Sesh, Lil Pon, Vin Diesel, Mike Towers And the best El Alfa Chach El ¡Wow!